La tercera visita que hacemos al desarrollo de las obras de la línea 9, de la prolongación de la línea 9 del metro a Mirasierro. Con motivo del fallecimiento del gran artista español Paco de Lucía, el gobierno de la Comunidad de Madrid decidió hace ya un mes y pico otorgar el nombre de esta estación a reconocimiento a este magnífico artista. Y considerando que ya hay algunas estaciones de metro que tienen presencia de grandes artistas españoles o que evocan a grandes artistas españoles como Goya, como Gordillo y como muchos otros, es decir, tanto arte clásico como arte contemporáneo, queremos que los jóvenes artistas que se dedican al arte urbano pasen a formar parte de un ejército, en el buen sentido de la palabra, de creadores que nos ayuden a decorar todas nuestras estaciones o el mayor número de estaciones posibles. Vamos a empezar en este nuevo proyecto con esta estación de Paco de Lucía, en la que vamos a encargar a dos grandes artistas urbanos con reconocimiento internacional la decoración de todo este vestíbulo. Son 300 metros cuadrados. Toda esta actuación que va a dirigir metro la vamos a coordinar a través del proyecto Madrid Street Art Project, que es quien está de alguna manera canalizando el trabajo de estos artistas urbanos y, como les digo, esperamos que este sea el principio de una nueva línea de actuación de acercamiento de metro a los artistas. ¡Gracias!